...división de poderes y democracia. Este seminario tiene como objetivo el análisis desde diversas perspectivas y visiones de los problemas que supone para la democracia el orden republicano, el federalismo, el estado de derecho y en general el orden constitucional, la reciente aprobación del artículo decimotercer transitorio del proyecto de decreto que contiene la legislación secundaria de la reforma al poder judicial de la federación. De esta forma, las diputadas convocantes y que están presentes y a quien les doy la bienvenida, pretendemos enriquecer el debate público que se ha suscitado respecto a este tema mediante la aportación de consideraciones y argumentos expresados por grandes especialistas en diversas disciplinas. En atención a tal objetivo, se desarrollarán cinco mesas de discusión, comenzando por la que hoy nos convoca, autonomía judicial y democracia. A partir del contenido planteado para estas mesas de discusión, abordaremos de forma multidisciplinaria los diversos problemas jurídicos, políticas e internacionales que implica la aprobación de este artículo transitorio. Y bueno, pues ya vamos a dar paso a la mesa de discusión que nos convoca el día de hoy y que se denomina autonomía judicial y democracia. La mesa tiene por objetivo recuperar nociones que deberán ser fundamentales y de dominio público, pero que durante los últimos meses han sido vulnerados flagrantemente. El sistema de gobierno que define a nuestro país es una democracia organizada en una república federal. Esta forma de gobernar parte de dos principios clave, la división de poderes, entendida como un sistema en el cual el poder no puede recaer únicamente en una persona o grupo de personas, y la democracia como forma de elección de quienes ejercen las tareas gubernamentales para un periodo determinado, pero no solamente con este alcance limitado, sino hablando también de una democracia sustantiva que da origen al estado constitucional y democrático de derecho. Por eso es un honor contar en esta mesa de discusión con especialistas de destacada trayectoria que no necesitan presentación. Se trata de mujeres y hombres que han destacado por su gran labor en la función jurisdiccional, en el servicio público o en la academia, a partir de la cual se han construido un gran prestigio que les precede. Serán ellas y ellos quienes nos ayuden a dilucidar con mayor claridad cuestiones tan complejas como determinar cómo afecta al sistema democrático y al principio de representatividad que las y los legisladores hayan aprobado una norma abiertamente inconstitucional. Analizar cuáles serán los alcances de la afectación a la legitimidad del poder judicial en el eventual caso de que esta norma que vulnera la independencia judicial llegue a aplicarse. Reflexionar acerca de cómo trasciende esta norma para el principio de paridad de género en el sentido que postergaría la posibilidad de que el más alto tribunal de este país pueda ser presidido por una mujer. Analizar cuáles serían las consecuencias de avalar que desde una norma inferior se supere y se contradiga el contenido de una norma constitucional. O bien que en el eventual caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale esta norma constitucional, establecer cuáles serían las posibles consecuencias para su papel como tribunal constitucional en sus determinaciones futuras. Nos honra mucho que estas cuestiones a debate puedan ser analizadas por especialistas que como señalé previamente no necesitan presentación por lo cual omitiré la lectura de sus emblazas. Esta mesa se desarrollará en dos bloques, el primero del cual cada uno de nuestros invitados tendrá un espacio inicial de diez minutos y un segundo bloque en el cual habrá un espacio para réplica en un tiempo de cinco minutos y finalmente tendremos la participación para darnos un mensaje concluyente del diputado Porfirio Muñoz Ledo.